En la plenaria 89 seguimos legislando a favor de cada uno de los salvadoreños. Hemos dado nuestro voto favorable para que el Ministerio de Vivienda pueda tener una herramienta jurídica más, que le permita reducir el déficit habitacional que tanto aqueja nuestro país. Ahora, con este voto hemos permitido ratificar un contrato con el BID que permitirá un financiamiento de hasta 50 millones de dólares. Este dinero estará destinado a poder alimentar programas que permitan el acceso a una vivienda digna de muchísimos salvadoreños, incluyendo mujeres que encabezan sus hogares, así como también aquellos jóvenes que sean parte del programa Casa Joven. Queremos agradecer a la nueva Asamblea Legislativa, a los nuevos diputados que apoyan todos los programas y proyectos del presidente Nayib Bukele. Esa gobernabilidad que nos están dando para poder trabajar para los salvadoreños. Es por eso de la gran importancia que una nueva Asamblea apoye y ratifique estos préstamos que nos sirven, no solo para dar impactos económicos en el país, sino para el bienestar social de las familias salvadoreñas. Seguiremos trabajando en equipo para fortalecer a cada uno de los ministerios. Seguiremos trabajando en equipo para cambiar la realidad de El Salvador.